No se me puede ver la sonrisa de la alegría que un poco creo que representa o expresa la alegría de un 60% de alumnos y alumnas que no se pudieron conectar nunca porque no tenían conectividad, porque no tenían acceso y bueno, y ya necesitábamos de este encuentro presencial con el aforo, con todo el cumplimiento del procedimiento de trabajo seguro como ustedes han podido ver ahí en la casa, ahora estamos al exterior pero la idea es que, bueno, faltando un mes y medio para que terminen las clases el momento de encontrarnos es hoy están dadas las condiciones sanitarias, están dadas todas las condiciones de cuidado y entonces creemos que hoy es la oportunidad para este reencuentro tan necesario, porque tenemos conocimiento por eso hemos implementado varios recursos o herramientas como el voluntariado, como el taller de personas en situación de diversos duelos, el deterioro digamos que provocó la pandemia más allá de la enfermedad en sí misma, es notable y creemos que la forma de reparar eso desde el programa es retomando hoy las actividades esperemos que en marzo estemos bien, seguramente estamos todos vacunados tenemos todas las dos dosis y nos seguimos cuidando pero hoy se puede, vamos a ver cómo viene marzo